En este video voy a usar este imán mega potente para ver que encuentro adentro del lago Así es, voy a usar este imán que es capaz de levantar hasta 100 kilos Nos encontramos en el lago de Chapultepec Es un lago en el cual viene mucha gente Y seguramente encontremos cosas muy extrañas ahí adentro Y para este video no vine solo, vine con mis vecinos que me van a acompañar de esta gran aventura Y los papás de Yankee, de los pijus ¿Ya te la enchufo? Si bro, acá dale Hoy si vinieron todos los papás de la vecibanda Así que chicos, vamos a empezar Por favor, denle like a este video si quieren que haga una segunda parte Estoy pensando hacer una segunda parte Subiéndonos a esos botes que están viendo ahí Para buscar cosas en el lago, pero en el medio ¿Sabes lo que podemos hacer con eso? En lugar de lanzarlo, dejarlo caer y arrastrándolo Buena idea, buena idea Espérame, déjame, con el tomarlo ya está, güey Y si me aviento así, con esta madre me jalan Voy, eh, uno, dos Vamos a empezar suave Mataba un pez, ¿no? Mataba un pez Esperamos que se hunda bien, profundamente Ya toca el suelo Y jalamos, ¿no? Si, si, si se siente algo abajo, eh A ver Mira, hey, no puedo levantarlo, te juro Mirá ¿Qué es eso? Sacó algo ¿Una biave? Qué asco, boludo ¿Qué es eso? Esta es una tapa de botella Tengo otro imán Ah, mirá, tiene, tiene igual a otro imán Así que vamos a dos pruebas Y tenemos un palo de metal que hace un asco esto Esto está muy divertido, chicos Ok, chicos, segundo intento Y espero no caerme como la vez que me caí en el lago Chapultepec ¿Se acuerdan? Oh, oh, ok Segundo intento No puedo jalar No puedo jalar, sigue, mirá Mirá para allá No puedo jalar, boludo, te juro No puedo jalarlo, boludo Güey, no mames Creo que encontramos el Titanic, cabrón Esto no se mueve No salen los imanes Es tremendo fail esto A eso le llamo tener huevos Y confianza Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ya se me durmió el brazo, huevos Cuidado, bro, eh Se agarró con algo muy cabrón, te lo juro, güey Uy, chicos, estamos en problemas Acabamos de pedir ayuda a unas personas que están en un bote, vean Ahí vienen a ayudarnos, sí ¿Salió? Exacto Ahí está Uy, sí Muchas gracias Gracias A ver, no Wow, mirá Monedas What? What the fuck? Sí, cobaros Ah, huevos ¿Qué onda? Bueno, alcanzas para las papitas que quería Bro, pero son míos Son mías las monedas Nos acabamos de contar 7 pisos Wow, qué emoción Chicos, ya recuperamos el imán Así que vamos a decir, titándolo Imaginémonos cosas chingonas No mames, otra vez Fede, eres un idiota Qué pendejada Chicos, ya la rescatamos de vuelta Y ya tenemos el destrabador de imanes Ingenio mexicano Voy, eh Una, dos Bueno Vamos a ver qué sacamos de acá Ojalá se haga el... 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 El premio mayor Sí, ¿qué es eso? Wow, es pura mierda Mirá qué rico Tico Toma Una paleta A ver Ahora hagan Esto es grande Fuerte Es grande esto WTF Es una silla WTF ¿No es como de meseros o algo así? Esa es la silla Qué bizarro Ay... Este está muy divertido Ya Sí, dale Despacio, Max Jálala despacio Me la jalando de la poca Jálala, Max Lo quitas, güey Tenemos público, gente Jálala, Max No Viene ahí Dale, dale Ahí, dale, dale Esa es silla mía Esa es mía, eh Bien Tenemos silla nueva Ya tenemos silla Nada más nos falta el jardín, güey No tenemos jardín Bra, yo me pregunto ¿Cómo carajo llegó esa mierda Al lago Chapultepec, no? Qué buena fe del que la tiró, güey Dejamos cinco segundos Que observa el magnesio Nada que ver, decía El magnetismo Esa es una broma Esa es una broma Era para hacerme gracioso Nada más Y vemos qué carajo sale de ahí Me hace burlada, le voy a cagar al palo Bien WTF Es una taca-taca, güey Wow Monedas Hay monedas ¿Me puedo comprar unos dorilocos? ¿Qué es esto? Unos taca-taca, güey En México es un juego Que son dos pelotas Como los que tienen más Wow, mire, mire, mire Wow ¿Cuánto hay acá? ¿Hay como cinco? ¿Me puedo comprar unas papas? ¿Hay como quince pesos? ¿Quién? 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 ¿Dónde los sesos que tiene Tony? ¿En serio? Kiku, con esto nos compramos unos dos dulces ahora, ¿ok? Y chicos, nos estamos dando cuenta que hay una cadena Pero mire, se rompe sola porque está tan hecha de mierda Se ven como nuevas las monedas, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos Para el metro Necesito un baño urgente, mirá esto lo que es Esperate Sí, dale, dale, dale Chicos, ¿qué contaremos? ¿Qué contaremos? ¿Algo ahí? Nada Ah, un palito de mierda Yo creo que cuando yo tiro, algo sale bueno Mirá como lo tira él y no sale nada, vean, eh Dale, dale, dale Chicos, la verdad quiero disculparme Y quiero que todos comenten F en el chat, abajo, en los comentarios Por los tenis de Yankee Ay, no, me salieron madres, me van a cagar Dale, jala, 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 bien Uy, ¿qué hay? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una rondana Es una rondana Amigos, lo acaba de tirar el piculisito No, no Con el otro imán, güey, chigó a su madre Con el otro imán Con el otro imán Vayan, que Exactamente Me jodió el imán Chicos, me quedé sin imán Son 100 mil pesos, Piku Este imán lo compré en Amazon por 800 pesos Cuando llegue a tener AdSense este mes Arreglamos, ¿ok? Va, gracias Esto no sacará así, eh Chicos, acá va a meter el otro imán Que trajo Carlitos De repuesto Encontramos una lata De alguna tapa de lata Y cinco pesos, miren Amigos, tenemos buena noticia Mira lo que hizo Max Lo recogió Lo recogió Con el otro imán O sea, ya era una En un niño Y... ¡Ay, el palo! ¡No! ¡El palo, agárrenme! ¡No! ¡Firma, firma! Uy, perdón Chicos, moraleja de este video Piku no tira más un imán en su vida ¡Eh! ¡10 mil pesos! ¿Eh? ¡Ah, bueno! ¡5 mil pesos! ¡Sale con 5 mil pesos! Chicos, nos venimos al lago Que está al frente Que está tipo a 20 metros Porque acá hay menos gente Estamos más relax Ojalá que haya llegado papá Noel ¡Ahí mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirá como ojalá! ¡Mirá como ojalá! ¡Mirá como ojalá! ¡Sí! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Más, más, más! ¡Jale, afele, afele! ¡Más, hacia arriba, hacia arriba! ¡Más arriba, hacia arriba, hacia arriba! ¡Ah, guau! ¡Mirá son de varilla, güey! ¡Ay, qué carajo! ¡Hay monedas, boludo! ¡Mirá! ¡Hay monedas! Güey, le estás quitando un chingo de sueños a mucha gente A estas monedas Pero sé que es por los deseos que la gente pide y eso Sí, claro Vas a provocar que mucha gente se divorcie, güey Porque seguramente son monedas de enamorados, güey ¡No! Ya valió El rompecorazones El rompecorazones Tenemos como un palo Es una nublea de una bicicleta ¡Oh, la madre! ¡Ándale! Con puro miado Es el d*** que se mete a listo las muchas Sí, sí, es, sí, es De nada ¡No! ¡Huegatito! ¿Qué? ¡No va a pirar! ¡No! ¡Wow! ¡Un iPhone! Bueno, esto es un iPhone 4 Un iPhone 4S ¡No puedo creerlo! Esto está vale oro O sea, está hecho mierda, ¿no? Pero miren ¡Oh, no! ¡No! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡No! ¡Se rompió! ¡Está lluvo, está lluvo, está lluvo! ¡Está bajado! ¡No puedo! ¡No alcanzó! A ver, Fede ¡Yo lo agarro! ¡12! ¿Sí? Más, 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 más ¡Más, más, más! ¡No, piculo! Mucho más Es mucho más, es mucho más Más, más, más ¡Amarita! Fede, ya estaba nada, güey Me jalaste A ver, dame la mano, Fede Agárrenlo bien, güey Es esa cosita blanca que se ve ahí Dale ¡Más! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Ahí está, güey! ¡A huevo! Chicos Tenemos un iPhone Seguimos, seguimos con la búsqueda ¡Ay, moneditas! ¡No, yo quiero algo más! Chicos, no paran de salir monedas Es increíble, eh Fede el rompesueños Chicos, espero que les esté gustando el video Si les está gustando, por favor Háganmelo saber con un like, eh ¿Aca dan agua? Aquí está el agua lavamanos ¡Tállense bien las manos! Chicos, de verdad, esto es un asco O sea, literalmente, este lago es un asco Es pura mierda Pensaba que yo me tiré ahí, ¿no? ¿Cómo que te...? ¡Ah, sí! Tu video, güey ¿Pero dónde fue? ¿Fue allá? No, fue acá Chicos, hasta acá ha llegado este video Acá tenemos las cosas Encontramos muchas monedas Un iPhone, un palo Y un parámetro Para Yankee Encontramos el manubio de la bicicleta También esa mesa Esa silla Ah, la silla Una mesa en la ocho Muy bizarro Recuerden que si quieren una segunda parte Ah, me lo están dejando un like No, están en las lanchitas Y gastar 100 pesos Y vamos a tirar a Yankee Chicos, les dejo los Instagrams A todos mis vecinos Vayan así, chicos, a todos Falta muy poco para el millón De Tony, de Carlitos Y de Luigi y de Yankee Falta poco para el Team Leyenda Falman dos días Y este fin de semana Nos vamos a Cornavaca Con el Team Leyenda Así que preparados para esos videos Y también sigan a mi Instagram Fede y Vigioni Link está abajo en la descripción Chicos, los queremos mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!